No, ¿eh? No, esto no es semana de GP, esto no es una semana de GP más, es la semana del GP de las famosas mejoras de Aston Martin para Imola, ¿vale? Vamos a hablar de esto hoy, vamos a hablar aquí en Fórmula Fonds, bienvenidos todos. Muchas gracias que ya hemos llegado a los 30.000 suscriptores, a todos los que por fin os habéis suscrito, porque sé que muchos me veíais sin suscribiros. Y ahora vamos a por los 177.000 millones de suscriptores, ¿vale? Es una cifra por el momento complicada, pero por soñar que no quede bien. Se viene Imola, ¿vale? Se viene un circuito que me encanta, un circuito de mis favoritos del calendario, sé que lo digo mucho, está broma con Javi en el Bólidos, pero Imola es de verdad fácilmente de mi top 6, 7 circuitos, sin ninguna duda. Y va a ser un gran premio especial, ¿no? Todos los grandes premios son especiales, si te gusta la Fórmula 1 es raro que no te entre el gusanillo un poquito por dentro de... Antes de cada gran premio un poquito ese gusanillo de, ah, esto es especial, aunque nos quieran meter 150.000 millones desde Liberty Media, pero este es especial por varios motivos, ¿vale? El primero porque desde hace semanas, desde incluso antes de empezar la temporada, según empezó, sabíamos que Aston Martin tenía preparado su primer gran paquete de cambios para este gran premio, para el gran premio de Imola, que realmente es el gran premio de la Emilia Romagna, ¿vale? Pero me sale natural decir gran premio de San Marino. Me lo he quitado y ahora me sale Imola, lo siento, me va a costar decir Emilia Romagna. Pero en Imola sabíamos que la escuadra comandada por Mike Crack, Dan Follows y Eric Blanding, ¿no? Digamos como las tres cabezas pensantes de este proyecto, tenían mejoras preparadas para este circuito, ¿no? Son mejoras que se esperan con ganas, pero en mi caso también, y lo siento, soy muy cobarde, con un pelín de miedo, ¿no? Porque mi filosofía de vida generalmente es lo que está, lo que funciona, lo que no está roto, no lo toques, ¿vale? Pero mi filosofía de vida no se puede aplicar a la Fórmula 1 porque es una competición donde evolucionas constantemente o te quedas atrás. Así que, bien, evidentemente, Aston Martin tiene que trabajar en mejorar el coche, tiene que trabajar en reducir la diferencia con Red Bull y tiene que trabajar especialmente en reducir los problemas del core del coche, ¿no? Que sabemos que es un coche muy bueno en curvas, pero que hace demasiado drag en recta y no consigue tener la velocidad punta con la que competir a Red Bull especialmente. Aunque en Miami sí que vimos que sin ninguna novedad, por alguna razón, consiguieron solucionar esos problemas de velocidad punta. O sea, el Red Bull es un coche prácticamente perfecto, Aston Martin no está ahí, pero si este equipo pasó de hacer lo que hizo en 2022 a lo que hizo en 2023, yo tengo razones para creer que saben lo que hacen y que estas mejoras o estas novedades, porque la palabra correcta es novedades, van a suponer un buen rendimiento en el coche, un mejor rendimiento en el coche que el que teníamos hasta ahora. Evidentemente siempre hay un margen de error y siempre hay una posibilidad en la cual el coche podría no ir tan bien como iba hasta ahora. Esto es cierto, esto puede pasar, ya está, no pasa nada, pero lo bueno es que Fernando en este momento está tercero en el mundial y que incluso si por lo que sea este paquete de mejoras no es tan bueno como podía ser, que yo creo que lo puede ser, la temporada es larga, la temporada es larga y sigue habiendo opciones de poder trabajar en este coche. Porque recordemos que Aston Martin tiene muchas más horas de túnel de viento que sus rivales este año y muchas más horas disponibles para desarrollar el coche. El límite presupuestario afecta a todos, pero la cantidad de horas que pueden pasar en el túnel de viento es favorable al equipo Aston Martin por la mala posición que consiguió en el campeonato en el año 2022. Pero una cosa que, una amenaza que no se está hablando lo suficiente es la de Mercedes aquí también, ¿vale? Porque evidentemente en Fórmula 1 no solo Aston Martin trae mejoras, no solo Aston Martin tiene ganas de cazar a Red Bull, todos tienen ganas de cazar a Red Bull, y se juntan varios factores por los cuales este gran premio en Imola puede ser un poco el reinicio de la temporada, ¿vale? Red Bull, según dijo Christian Horner la semana pasada, podría empezar a acusar la falta de horas, la sanción, digamos, de horas que tenían para desarrollar el coche a partir de este gran premio, comentó Christian Horner la semana pasada. También os digo, no me gusta que el jefe de equipo diga esto porque suena a que lo tienen demasiado controlado, pero dijo que a partir de aquí podían empezar a sufrir un poquito para desarrollar el coche, ¿vale? Y también, y esto es lo más importante y esto es lo que me asusta un poco más, Mercedes va a traer nuevo suelo y parece que pontones para este gran premio en Imola, ¿vale? Van a traer, Mercedes va a traer muchísimas novedades, ¿vale? Que va a hacer una evolución tocha del coche y ellos van a ser la mayor amenaza para Aston Martin y veremos si para Red Bull. Es decir, en este gran premio, en lo que vamos a ver en Imola, ¿vale? Es una Red Bull, a priori, que debería seguir siendo la favorita para ganar, pero, pero, si todo sale según la lógica, Aston Martin debería estar más cerca de ellos y Mercedes también. De Ferrari no se sabe nada, ¿vale? De Ferrari, yo estoy investigando, no se habla de mejoras de Ferrari. De hecho, las únicas mejoras de las que se hablan un poco las piezas que se van a tocar son las de Mercedes, que he leído que van a tener un nuevo suelo y pontones, ¿vale? De Aston Martin no encuentro exactamente qué es lo que van a tocar, también os digo, aunque lo supiera no entendería qué efecto puede tener eso. O sea, no os voy a mentir, no voy a decir, ah, pues esto va... No lo sé, ¿vale? Entiendo que el objetivo es hacer que el coche sea más rápido. Vaya, de cajón. Así que con eso me quedo. Y de Ferrari no se sabe nada, ¿vale? Veremos qué pasa con Ferrari en Imola. No están para dormirse en los laureles. Y si, desde luego, Mercedes y Aston Martin dan ese pasito para adelante, puede hacerse una temporada muy larga para la casa Maranelo. Pero, en general, mi opinión, como fan, como vosotros, que la mayoría sois fans y no analistas técnicos, creo que es una semana para reiniciar un poco la ilusión, ¿vale? En este momento Fernando Alonso se sitúa tercero en el Mundial. Está muy bien colocado. La diferencia de puntos con Verstappen es amplia, pero es más preocupante el nivel del Red Bull, que esa propia diferencia, ¿vale? Si realmente Aston Martin, que si algo han demostrado este año es que son capaces de hacer un coche mucho más rápido en poco tiempo, ¿no? Desde noviembre del 22 a marzo del 23. Si realmente son capaces de acercarse a Red Bull ahora, el Mundial no está perdido. Vamos a ver, o sea, ya no hablamos de la 33 o de la 34, ¿vale? Si realmente Aston Martin puede reducir el drag del coche, que es el mayor problema que tiene en este momento, y situarse cerca de Red Bull, ¿carreras van a caer, evidentemente, para Fernando? Pero ¿por qué no soñar licencia para soñar por el Mundial? Y si además Mercedes se mete en esta pelea, el Mundial que podemos tener de aquí a final de temporada puede ser apoteósico. Pero apoteósico, imaginaos Hamilton y Russell con un coche al nivel de Red Bull y de Aston Martin. Un Mundial entre Verstappen, Checo, Alonso, Hamilton y Russell. A Stroll no lo meto, lo siento. Nadie que haya visto tres carreras de Fórmula 1 seguidas en su vida metería a Stroll en esta lucha por el Mundial, ¿vale? De hecho, sigo pensando que Aston Martin puede mejorar el drag del coche, puede hacer que se note menos, pero lo que no puede hacer es que su segundo piloto sea bastante malo en comparación con los rivales que le está tocando competir, ¿vale? O sea, eso no hay una mejor aerodinámica. A eso ya le puedes meter tu hora de túnel de viento a Stroll, que no te lo va a mejorar, ¿vale? Es triste y me dolerá el momento en el que Fernando necesite un compañero de equipo para ayudarle con una estrategia y no lo pueda tener porque está por detrás pegándose con Gasly o con... Esto es otro tema, pero bueno, aún así, Fernando en Ferrari compitió solo por los Mundiales prácticamente. Creo que lo puede volver a... creo que lo puede volver a hacer. Y esto es lo que hay para Imola, ¿vale? Que es un gran premio que puede reiniciar todo un poco, que tengo muchas ganas de que llegue, que tengo ganas de soñar con que Fernando no tiene que esperar a 2024 para poder competir por victorias, que pueden caer incluso por ritmo y sin necesidad de accidentes locos por parte de Red Bull, pero mantengamos la calma, ¿vale? Evidentemente las mejoras son para ilusionarse y después de lo que pasó a inicio de temporada, ¿no? Pues tenemos razones para ilusionarnos, ¿no? No es que el inicio haya sido decepcionante, horrible y ahora por fin van a tener un coche decente, no. No, creo que todos firmábamos que las mejoras, las famosas mejoras de Imola dieran el rendimiento que dio ya el Aston Martin en la primera carrera del año en Bahrein. Creo que ya todos lo firmábamos con sangre, ¿no? Pero, bueno, vamos a mantener la calma porque puede ser también que a pesar de todas estas mejoras, tanto por parte de Aston Martin como de Mercedes, no cambie mucho la cosa. Yo sigo pensando que para Imola lo normal es volver a apostar, si tuviera que meter dinero, por un doble de Red Bull, pero el objetivo no es tanto ganar aquí en Imola, sino ver cómo de cerca se queda Fernando con el Aston y Hamilton y Russell con los Mercedes de estos dos pilotos. Luego habrá que ver Ferrari a ver si realmente trae algo al final o no y, bueno, habrá que ver si Stroll oye mejora. Ojalá, yo quiero que Stroll esté bien, yo no quiero que Stroll esté mal. A mí no me gusta decir que tengo razón porque Stroll es el peor piloto de la parrilla. No me gusta, pero te me lo demuestre, ¿vale? Y que se meta en esa liga, pero es complicado. Es complicado porque al final Stroll durante estos años, dentro de que tenía que competir con pilotos de media tabla y tal, no se le notaban tanto las carencias, pero cuando tiene que competir posición con Russell, con Hamilton, con Leclerc, con Sainz, con Fernando y tal, se le nota mucho, se nota mucho. Pero bueno, no quiero hablar de Stroll aquí, ¿vale? Ya está, cerramos tema Stroll. Pero lo importante, Aston Martin trae mejoras para Imola. Aston Martin ha demostrado que sabe cómo evolucionar el coche, que entiende el concepto del coche y que sabe cómo evolucionarlo, ¿vale? Quizá a diferencia de aquel año 2020 con el Racing Point famoso que se parecía mucho al Mercedes del año anterior y ahí no sabían tanto cómo evolucionarlo. Este año sí, este año Aston Martin tiene un gran coche entre manos y sabe cómo evolucionarlo. Vimos un poquito en Baku cómo adaptaron el tema del aeron trasero tal. O sea, estamos viendo que en los pequeños cambios que han ido haciendo, saben, comprenden el funcionamiento del coche. Y ahora aquí, veremos en Imola la prueba definitiva de si lo entienden por completo o no. Yo confío en esta gente, confío, ¿vale? No confiaba mucho en pretemporada porque he escuchado muchas veces a muchos proyectos de equipos en los que también estaba Fernando Alonso que la mejora de tal, la mejora de tal, se va a ganar un rendimiento. Pero esta gente en marzo se ganó mi confianza y se ganó mis razones para creer. Creo que Aston Martin ha dado razones para confiar en ellos. También os digo una cosa, cuidado con Mercedes, que Mercedes, aunque parezca que está siempre muy mal, tal, 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 tal. Mercedes nunca baja de este top, ¿vale? Mercedes siempre está, casi siempre está para rascar podios. Vamos a ver, son dos equipos que pueden acercarse mucho a Red Bull y ojalá las mejoras de Aston Martin les mantengan mínimo, mínimo, mínimo. El escenario más conservador que quiero imaginar en mi cabeza es quedar por delante de Mercedes, ¿vale? Que Mercedes no supere a Aston Martin, ¿vale? Dicho eso, que estén los dos más cerca de Red Bull es bueno para el espectáculo y que Ferrari se ponga las pilas también, ¿vale? Así que nada, dejad en comentarios qué creéis que pasará con este gran paquete de mejoras que va a traer Aston Martin a Imola. Si creéis que van a quedar por delante de Mercedes, si creéis que Mercedes con estas mejoras ya pueden ponerse al lado de Red Bull y son los que le pueden competir. Os leo en comentarios, ¿vale? ¿Qué pensáis de Ferrari, vale? ¿Qué creéis que dirá esta tarde el Sufufufu para seguir sacando titulares? Que no tiene nada que ver, pero es que lleva una semana que no te la crees. Está muy gracioso, he leído un rumor también de que quizá Alpine echa su Sufufufu y trae Binotto. Sería una buena opción, ¿vale? Hablamos en otro vídeo de esto. Y nada más que tenéis en la cajita de comentarios y que muchas gracias a todos por verme. ¡Gracias!